El cáncer de pulmón es una enfermedad que se origina de las células que forman todo el pulmón y que es consecuencia del crecimiento anormal acelerado de una de estas células del pulmón que es consecuencia a su vez de la pérdida de la capacidad de autocontrol. Cuando una célula crece muy rápido lo que hace es formar masas que al final pueden afectar el normal funcionamiento del resto del pulmón. El cáncer de pulmón es una enfermedad de relevancia sanitaria. De hecho el cáncer de pulmón es el tercero en incidencia después del cáncer colorectal y el cáncer del próstata en los dos sexos, en hombres y en mujeres. Sabemos que la principal causa es el tabaco y de hecho por eso durante los últimos años se han establecido políticas anti-tabaco de ambientes libres de humo. El cáncer de pulmón es más frecuente en hombres que mujeres. De hecho de cada cinco hombres una mujer va a padecer cáncer de pulmón y que el riesgo de padecer cáncer de pulmón aumenta desde un 30 o 40% veces más en la gente que es fumadora. Tanto fumadora activa como fumadora pasiva. De hecho la exposición pasiva al tabaco también puede aumentar el cáncer de pulmón, el riesgo de cáncer de pulmón. A diferencia de otras enfermedades no tiene unos signos de la alarma que les caractericen. Porque es una enfermedad que muchas veces los síntomas aparecen cuando el volumen de enfermedad o la enfermedad ha crecido mucho. No obstante, sí que es importante que aquellas personas que puedan tener algún factor de riesgo, como por ejemplo la gente muy fumadora, pues pueden tener percepción de estos signos de alarma en determinadas situaciones, como puede ser por ejemplo un aumento de la tos, una especturación con un poco de sangre, si hay pérdida de peso excesiva o si hay un dolor en el hombro o en el pecho. Por ejemplo, en gente muy fumadora, pues estos pueden ser signos de alarma que pueden indicarle que debe ir a su ambulatorio para hacerle un chequeo y descartar que no hay una enfermedad subyacente. El cáncer de pulmón se puede curar y se puede cronificar. Necesitamos detectar la enfermedad en las etapas más iniciales, cuando el tumor tiene un pequeño tamaño y cuando podemos hacer una resección o podemos operar a ese tumor. Cuando tenemos un tumor que no es quirúrgico, no es operable y está más avanzado, pues hemos conseguido desarrollar terapias que lo que hacen es atacar específicamente estas células, permiten controlar el crecimiento celular y por lo tanto nos permite cronificar la enfermedad. Existen distintos tipos de tratamiento para el cáncer de pulmón. Esto va a depender de dos cosas fundamentales. Una es el tipo de cáncer de pulmón. Cada cáncer de pulmón tiene apellidos distintos. Y el otro es el tamaño del cáncer de pulmón. Para seleccionar el mejor tratamiento para cada persona, somos un equipo de oncólogos, radioterapeutas, neumólogos, radiólogos y todos, en cada caso, decidimos cuál es el mejor tratamiento combinado individual para cada tipo de tumor. Aprovidemos un equipo de pulmón. La que nos va a despedir de pulmón. La que nos va a despedir de pulmón. La que nos va a despedir de pulmón. Escribimos un equipo de pulmón. Gracias por ver el video.